Buenos días niños, el día de hoy tenemos ¿Cómo es el cielo? Escuchamos a continuación. Cuando todo está oscuro, cuando es hora de dormir, es la luna la que alumbra pues la noche ya está aquí. Es la luna la que alumbra pues la noche ya está aquí, y cuando al día siguiente es el sol el que aparece, todo llena de alegría porque empieza el nuevo día, todo llena de alegría porque empieza el nuevo día. Cuando todo está oscuro, cuando es hora de dormir, es la luna la que alumbra pues la noche ya está aquí. Es la luna la que alumbra pues la noche ya está aquí, y cuando al día siguiente es el sol el que aparece, todo llena de alegría porque empieza el nuevo día, todo llena de alegría porque empieza el nuevo día. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien todos en sus casitas, que estén cómodos, que estén bien sentaditos, que se hayan lavado muy bien las manos, que estén con papá, mamá o con una persona adulta para que les pueda orientar y les pueda acompañar en esta actividad. Me imagino que hayan escuchado su cancioncita, ¿verdad? Linda nuestra canción. Y en nuestra cancioncita, ¿de quién estaremos hablando? A ver, ¿quién me puede responder de quién estábamos hablando en nuestra canción? Sí, chicos, muy bien. Estábamos hablando acerca del sol y de la luna. Sol y luna. A ver, vamos a pegar también acá el sol y vamos a pegar la luna. Y también podemos observar las nubes y también podemos ver las estrellas. Y si nosotros miramos todo lo que tenemos acá, el sol, las nubes, la luna y las estrellas, ustedes me podrían responder, chicos, ¿dónde están? ¿Dónde podríamos encontrar al sol, a la nube, a la luna y a las estrellas? A ver, ¿dónde las encontraremos? Muy bien, estarán en el cielo, ¿verdad? Y la luna y el sol, ¿saldrán a la misma hora? Las nubes y las estrellas, ¿saldrán a la misma hora? A ver, ¿pueden responder eso? Excelente. Con ayuda de Papito o Mamita que están ahí, vayan respondiendo sus preguntitas. Chicos, ¿el sol y la luna tendrán la misma forma? Ah, ¡excelente! Muy bien, chicos. ¿Y mis estrellas y mis nubes serán del mismo tamaño? Muy bien, chicos. Todo lo que tenemos acá, chicos, sí, efectivamente, lo podemos encontrar en el cielo, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que ustedes, con ayuda de Papá y Mamá, investiguen si el sol y la luna salen a la misma hora. Te invito a asomarte por la ventana y observar cómo está el cielo el día de hoy. Y me responderás, ¿cómo ves el cielo? ¿De qué color estará hoy? ¿Por qué crees que estará de ese color? Primero, dibuja tus respuestas y luego, con Papá y Mamá, van dando ideas de cómo vas a ir encontrando el cielo. Luego, cuando ya hayas dibujado tus respuestas, te invito también a que puedas ver, paso por paso, ¿verdad, chicos? Vas a ir viendo, paso por paso, en la mañana, de qué color está el cielo. Lo dibujas, ¿ya? Luego, vas a almorzar, vas a terminar de almorzar, te vas a lavar las manitos. Y te invito a que te asomes otra vez, por tu ventana, o por tu balcón, o por tu puerta, y veas cómo está el cielo al atardecer. Lo vas a notar mediante un dibujito. Y luego, cuando llegue el anochecer, te vas a asomar otra vez, por tu ventana, o tu puerta, o en tu patio. Y vas a ver cómo está el cielo. Vas a comparar los tres dibujos que has hecho. En la mañana, al atardecer, y al anochecer. Vas a comparar tus tres dibujos y me vas a decir de qué color está el cielo en cada de esos tres momentos. Luego, con la ayuda de papá y mamá, vas a realizar un dibujo de cómo te gusta más el cielo. Por la mañana, por el atardecer, o por la noche. Bien, chicos, espero que te haya gustado la actividad del día de hoy, de que aprendas un poco más acerca del cielo. Te invito a que con papá y mamá puedan investigar de lo que más te interesa saber del cielo. Mientras tanto, responde las preguntitas que te he dejado. Elabora tus dibujos y me lo mandas a través de una fotito. ¡Nos vemos!